En los salones del Club Alemán de Valparaíso, el Colegio de Ingenieros de la Marina Mercante de Chile, celebró 101 años de vida en una ceremonia que se inició con las palabras del Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de Directemar, el Capitán de Navío Litoral Gonzalo Araya, quien hizo un recuento de la evolución que ha tenido la carrera de Ingeniero Mercante. Luego el Presidente del Colegio, Jefe de Máquinas Alfonso Vera, se refirió a la importancia de la especialidad y los desafíos que enfrenta. El capital humano debe ser valorado y respetado siempre por sobre las máquinas. Nuestro aniversario, el 101, es muy importante. Pocas instituciones llegan a esta edad. Somos ya mayores y mayores de edad. El 23 de septiembre del 1921, cuando el Conje Alessandri firmó el Decreto Personal Jurídica. Y como todas las instituciones han tenido alto y bajo, ahora estamos en periodo de zarpe para una buena navegación. Y esto de que ya vamos dejando la pandemia, ¿cómo está ese panorama? Mire, la pandemia ya está quedando atrás, pero siempre tenemos que tener los resguardos. Y hemos podido recobrar la actividad. Ya tenemos actividades presenciales como esta, por ejemplo. Así que hay que mirar con fe el futuro que la pandemia la tenemos, pero ya la podemos controlar. En cuanto a los oficiales chilenos y su trabajo y la competencia de las tripulaciones extranjeras, la bandera de conveniencia, todo ese tema, ¿cómo anda? Mire, nosotros tenemos todos los meses o cada dos meses reuniones de trabajo, mesas de trabajo con la Autoridad Marítima. Y hemos planteado que no es conveniente hacer los cambios de bandera. Porque al final nos vamos a quedar sin marina mercante chilena como tal, sin la bandera. Y esto es muy importante porque se va la bandera y quedamos sin flota. Y la flota usted sabe que es muy importante para un país. Hemos presentado proyectos en que quizás la solución es que no cambien bandera a las naves, pero sí puedan autorizar por tiempo acotado oficiales en la plaza que necesitan las naves, sin cambiar bandera. ¿El déficit de oficiales continúa? Sí, el déficit, no tanto de oficiales en general, pero hay un déficit de ingenieros. No hay ingenieros terceros ni segundos. Entonces es un problema grave, principalmente los ingenieros. ¿Sería partidario contratar, por ejemplo, tripulaciones o personal que está en boca ahora venezolano en otros países? No, por eso le repito, nuestra idea es que se ocupen solamente las plazas donde no hay chilenos, sin el cambio de bandera, que se haga una excepción y se autorice, por ejemplo, si no hay un segundo ingeniero, que se embarque un segundo ingeniero por tiempo acotado, pero sin cambiar la bandera nacional. En reconocimiento a su permanencia y constante apoyo incondicional a la asociación, se entregaron distinciones a los socios que se han destacado por su espíritu solidario y cooperador. Me da gusto ver que como que está renaciendo el instituto, porque pasamos por una época muy oscura en que éramos muy poquititos los que aportábamos, pero ahora me alegra ver que hay como un renacimiento. Estoy casada con un ingeniero mercante y es un trabajo bastante ingrato, porque ellos trabajan mucho, sacrifican mucho por su familia, pero el disfrutar de lo que han conseguido o el disfrutar de sus hijos, su familia, es poco. Así que siempre queremos que eso en alguna manera se pueda revertir y sería ideal que navegaran un tiempo, pero que también tuvieran un descanso relativo al tiempo de navegación. La marina mercante tiene sus sacrificios, pero también tiene sus recompensas y eso hay que saber compensar las dos cosas. Como marino, espectacular. La verdad que yo nunca he trabajado en tierra, toda la vida he embarcado, desde los 22 años. Así que espero que algún día cuando me pueda jubilar, me pueda llegar al rubro de hacer clases y formar nuevas generaciones de ingeniería. ¿Qué le parece esta distinción que se le ha otorgado? Es maravillosa, creo que muy bien merecida, ya que él es como jefe de máquina, excelente como compañero, como esposo, como padre, como hijo. Así que muy merecido. El encuentro culminó con un almuerzo de camaradería, oportunidad en la que se recibieron vía telemática los saludos de algunos socios que no pudieron asistir a la ceremonia. También se dio a conocer una propuesta para el diseño del nuevo carné de la entidad y se invitó a los asociados a enviar sus observaciones y propuestas.